El enlace municipal de Familias en Acción de Buga convoca a los beneficiarios del programa para que cobren las mesadas del presente mes e invita a más de 250 personas para que cobren los auxilios que entregó el gobierno en tiempos de pandemia. Mucha atención que desde este martes las personas que hacen parte de Familias en Acción ya pueden cobrar las mesadas correspondientes para que lo tengan en cuenta y hasta cuándo va a ir el pago pues James Buitrago enlace municipal de Familias en Acción nos va a dar esa información precisamente de lo que viene ocurriendo con este programa a nivel nacional y que tiene que ver lógicamente con la ciudad de Buga. James bienvenido y se inició el pago hasta cuándo va a donde se pueden dirigir las personas beneficiadas. William muy buenas tardes muchas gracias por el espacio que nos brinda para darle una buena información a los usuarios del programa Familias en Acción. Familias en Acción dio inicio de los pagos el día martes 7 y va hasta el 27 de septiembre, tener en cuenta que no a todo el mundo le pagan el mismo día sino que es gradualmente las consignaciones, los sitios de pago son los acostumbrados, el EFETI, el aplicativo David Plata, corresponsales Banco Colombia y Supergiros. Cualquier inquietud que tengan pueden pedir el saldo a arrimar a la oficina de Familias en Acción ubicada en la calle 139 a 11, no necesitan fichas, no hay colas, pueden averiguar allí el saldo o qué sucedió con el pago de cada uno de los usuarios y por dónde le llega y cuándo le llega. James, precisamente en esos pagos tengo entendido que hay unos pagos acumulados, ¿qué pasa con ellos? ¿Se van a devolver? ¿Si no los cobran? ¿Se pierden? ¿Los desvinculan? ¿Qué va a suceder? William, Prosperidad Social envió una lista de 293 personas que no cobraron en su momento el pago extraordinario que hacía el gobierno nacional en pandemia por 145 mil pesos. Hay gente que tiene una plata considerable allí y tienen esta semana para acercarse a las oficinas o para averiguar por los teléfonos que tenemos habilitados, que ahora se los damos, cuánto tienen de saldo y por dónde pueden cobrar. Son los mismos puntos de pago, pero ese pago sí es limitado. También se puso en el FEI de Familias de Acción la lista para el que salga allí, que por favor se ubique rápidamente qué saldo tiene y en dónde le pagan para que arrimen. En ese ejercicio que se hace, ¿no son los mismos que hacen parte de Familias de Acción o sí son los mismos que son beneficiados con este programa nacional? Sí, son pertenecientes al programa, pero mucha gente que estaba suspendido porque los niños perdieron el año, que no se les pagaba, personas que estaban suspendidas por no cambio de documento, otras personas que ya habían salido del programa, pero en su momento el gobierno nacional, por estar en la base priorizada de Familias de Acción, les envió el giro. De pronto no averiguaban a Familias de Acción que tenían o no tenían plata porque decían, pues no, yo ya no tengo hijos, ¿por quién cobrar? Esas personitas que son 293, el gobierno les consignaba, como no arriman a la oficina o no llaman a la oficina a averiguar, resultó que ahí tenían un acumulado, se mandó una lista, ya se publicó el día de ayer en el FEI de Familias de Acción, ya ha llegado mucha gente a la oficina el día de hoy, ha llegado mucha gente a averiguar por ese acumulado y aparte de eso por los pagos y también han llamado mucho. Entonces la recomendación es que arrimen, que arrimen por favor a averiguar por ese tema. Bueno, recordemos entonces los números telefónicos lo más pausado posible para que la gente los tenga en cuenta, James. Bueno, los números son 316-855-5189, 317-464-5800, 316-846-3627. Aparte de esta información que les tenemos, también recuerden que estamos próximos a iniciar inscripciones de Familias de Nación, que desde el 2012 no había la ampliación de cobertura. La persona que crea que salió en la lista, que llegó hace 15 días a la ciudad de Buga, que llamen a estos teléfonos o al teléfono 318-671-1368 o que se acerquen a la oficina. En la oficina tengan en cuenta que no hay colas para Familias de Nación, no hay fichas, solamente ingresan, averiguan con el número de cédula y saben si se pueden o no inscribir al programa. Bueno, James, muy amable y esperemos que la gente que tiene esos saldos pendientes allí y los que van a cobrar sus nuevas mesadas, pues tengan en cuenta esas fechas y pues accedan para que sigan haciendo parte de este programa de Familias de Nación. William, muchas gracias, a ustedes muy amables. El de James Buitrago, enlace municipal de Familias en Acción, haciendo referencia pues al pago de las mesadas que ya se han iniciado desde el día inmediatamente anterior, irán hasta el 23, ¿no? Hasta el 23 de... 27 del presente mes para que lo tengan en cuenta y las personas que les han consignado por aquello de pandemia, pues tienen un acumulado allí también pendiente. Esta es la información que seguimos generando en la Ciudad Señora con producción de Hill Televisión. Yo soy William Hurtado Loaiza y esto es CERNs Noticias Buga.